Este personaje como muchos seres humanos que conocemos tiene la vida resuelta y cuando viene alguien a tambalearle esa estabilidad esta mujer reacciona y no reacciona de la mejor manera porque no tiene inteligencia emocional y es ahí donde se vuelve la villana digamos de la historia. Es una tragedia total porque además ella desconoce el mundo de Alejandra y es cuando se empieza a descolocar, por eso ella se va chiflando, ya la van a ver. Es una historia que muestra la relación de los seres humanos con el dinero, desde todo punto de vista, el que lo tiene y no puede pagar ciertas cosas como el amor, que es el caso de Vicky. ¡Está lindo! Quiero invitarlos a que nos acompañen a recorrer estas historias, estoy segura de que ustedes las van a disfrutar tanto como nosotros. Gracias. 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 Gracias.